La Biblia en un año Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. Leer la Biblia cada día es una necesidad para nuestra alma. Leerla en un año es todo un reto para nuestra vida. Desde Radioluz a las Naciones, como canal cristiano de comunicación que somos, queremos proponerte un gran plan, un plan victorioso. Leer la Biblia todos los días con nosotros durante todo un año. ¿Aceptas el reto? Te esperamos en nuestro canal cada día para leer y escuchar juntos la palabra de Dios. Luz a las Naciones, una voz de salvación a tu corazón. Salmo 93 El reto es un hombre hidrópico. 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 Y entonces tengas que ocupar avergonzado el último lugar. Más bien, cuando seas convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, Amigo, sube más arriba, entonces tendrás el reconocimiento de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amigo, dijo también al que le había convidado, Cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos. No sea que ellos, a su vez, te vuelvan a convidar y seas recompensado. Cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos, y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar. Pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo, Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. A la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, Venid, que ya todo está preparado. Pero todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, He comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, Acabo de casarme y por tanto no puedo ir. El siervo regresó e hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad, Y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el señor al siervo, Ve por los caminos y por los vallados, Y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo, Que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados, Gustará mi cena. Grandes multitudes iban con él, Y volviéndose les decía, Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, Madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, Y hasta su propia vida, No puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, No puede ser mi discípulo. Porque, ¿Quién de vosotros queriendo edificar una torre, No se sienta primero y calcula los gastos, A ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento, No pueda acabarla, Y todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, Diciendo, Este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey, No se sienta primero y considera, Si puede hacer frente con diez mil, Al que viene contra él con veinte mil? Y si no puede, Cuando el otro está todavía lejos, Le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, Cualquiera de vosotros, Que no renuncia a todo lo que posee, No puede ser mi discípulo. Buena es la sal, Pero si la sal se hace insípida, ¿Con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, Oiga. Libro de Daniel Capítulo 5 El rey Belsasar hizo un gran banquete a mil de sus príncipes, Y en presencia de los mil bebía vino. Belsasar, Con el gusto del vino, Mandó que trajesen los vasos de oro y de plata Que Nabucodonosor, su padre, Había traído del templo de Jerusalén, Para que bebiesen en ellos, El rey y sus grandes, Sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro Que habían traído del templo de la casa de Dios Que estaba en Jerusalén, Y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, Sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, De bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre Que escribía delante del candelero Sobre lo encalado de la pared del palacio real, Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció, Y sus pensamientos lo turbaron, Y se debilitaron sus lomos, Y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz Que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, Y dijo el rey a los sabios de Babilonia, Cualquiera que lea esta escritura Y me muestre su interpretación, Será vestido de púrpura, Y un collar de oro llevará en su cuello, Y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, Pero no pudieron leer la escritura, Ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera, Y palideció, Y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey, Y de sus príncipes, Entró a la sala del banquete, Y dijo, Rey, vive para siempre, No te turben tus pensamientos, Ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre, En el cual mora el espíritu de los dioses santos, Y en los días de tu padre, Se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, Como sabiduría de los dioses. Al que el rey Nabucodonosor, Tu padre, oh rey, Constituyó jefe sobre todos los magos, Astrólogos, caldeos y adivinos, Por cuanto fue hallado en él, El mayor espíritu y ciencia y entendimiento, Para interpretar sueños, Y descifrar enigmas, Y resolver dudas. Esto es, en Daniel, Al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel, Y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey, Y dijo el rey a Daniel, ¿Eres tú aquel Daniel, De los hijos de la cautividad de Judá, Que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti, Que el espíritu de los dioses santos está en ti, Y que en ti se halló luz, Entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí, Sabios y astrólogos, Para que leyesen esta escritura, Y me diesen su interpretación. Pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti, Que puedes dar interpretaciones, Y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura, Y darme su interpretación, Serás vestido de púrpura, Y un collar de oro llevarás en tu cuello, Y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió, Y dijo delante del rey, Tus dones sean para ti, Y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey, Y le daré la interpretación. El altísimo Dios, oh rey, Dio a Nabucodonosor tu padre, El reino y la grandeza, La gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, Todos los pueblos, naciones y lenguas, Temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, Y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería, Y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberveció, Y su espíritu se endureció en su orgullo, Fue depuesto del trono de su reino, Y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, Y su mente se hizo semejante a la de las bestias, Y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como abuey, Y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, Hasta que reconoció que el altísimo Dios Tiene dominio sobre el reino de los hombres, Y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, No has humillado tu corazón, Sabiendo todo esto, Sino que contra el Señor del cielo Te has ensobervecido, E hiciste traer delante de ti Los vasos de su casa, Y tú y tus grandes, Tus mujeres y tus concubinas, Bebisteis vino en ellos. Además de esto, Diste alabanza a dioses de plata y oro, De bronce, de hierro, De madera y de piedra, Que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida, Y cuyos son todos tus caminos, Nunca honraste. Entonces de su presencia Fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, Contó Dios tu reino, Y le ha puesto fin. Tekel, Pesado has sido en balanza, Y fuiste hallado falto. Pérez, Tu reino has sido roto Y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura, Y poner en su cuello un collar de oro, Y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, Rey de los caldeos. Y Darío de Media tomó el reino, Siendo de sesenta y dos años. Capítulo 6 Pareció bien a Darío constituir sobre el reino ciento veinte sátrapas que gobernasen en todo el reino, Y sobre ellos tres gobernadores, De los cuales Daniel era uno, A quienes estos sátrapas diesen cuenta, Para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, Porque había en él un espíritu superior, Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, Porque él era fiel, Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, No hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, Si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey, Y le dijeron así, Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, Magistrados, sátrapas, Príncipes y capitanes, Han acordado por consejo, Que promulgues un edicto real y lo confirmes, Que cualquiera que en el espacio de treinta días, Demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, O rey, Se ha echado en el foso de los leones. Ahora, o rey, Confirme el edicto y fírmalo, Para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, La cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, Entró en su casa, Y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, Se arrodillaba tres veces al día, Y oraba y daba gracias delante de su Dios, Como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres, Y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, Que cualquiera que en el espacio de treinta días, Pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, O rey, Se ha echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, Verdad es, Conforme a la ley de Media y de Persia, La cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, Que es de los hijos de los cautivos de Judá, No te respeta a ti, O rey, Ni acata el edicto que confirmaste, Sino que tres veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, Le pesó en gran manera, Y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, Sepas, oh rey, Que es ley de Media y de Persia, Que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel, Y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, El Dios tuyo, A quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, La cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, Para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó a Juno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, Y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana, Y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, Llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, Siervo del Dios viviente, El Dios tuyo, A quien tú continuamente sirves, ¿Te ha podido liberar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, Oh rey, Vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, El cual cerró la boca de los leones, Para que no me hiciesen daño, Porque ante él fui hallado inocente, Y aún delante de ti, oh rey, Yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, Y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, Y ninguna lesión se halló en él, Porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, Y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, Y fueron echados en el foso de los leones, Ellos, Sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso, Cuando los leones se apoderaron de ellos, Y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, Naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, Paz o sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, Que en todo el dominio de mi reino, Todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, Porque él es el Dios viviente, Y permanece por todos los siglos, Y su reino no será jamás destruido, Y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, Y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío, Y durante el reinado de Siro el persa.